Hola mozos y mozas, seguimos con las leches vegetales. Esta vez le toca el turno a la de arroz, una de las más nutritivas de todas. Necesitaremos 3 litros de agua, 300 gramos de arroz integral, 2 cucharadas de azúcar moreno, 1 cucharada de aceite de coco y canela en rama. Esta leche queda bastante espesa porque tiene mucho almidón, si queréis que quede más líquida añadid hasta un litro más de agua. Empezamos poniendo todos los ingredientes en un cazo a fuego alto. Cuando empiece a hervir lo seguiremos cocinando 30 minutos a fuego medio. Hay que remover de vez en cuando para que no se pegue. Pasado el tiempo lo quitamos del fuego y le sacamos la rama de canela. Luego vamos a triturarlo, echadlo con cuidado que no se os caiga. A mi se me ha caído un poco pero lo he hecho a posta para que veáis lo que no hay que hacer. Solo falta pasarlo por un tamiz o un colador muy fino, tened paciencia que cuesta un poco. Esta leche es genial para el desayuno, yo la tomo con cereales y un poco de cacao. Es súper energética y muy sana así que os animo a que la probéis. Lo único malo es que como el resto de leches vegetales solo dura 2 o 3 días en la nevera. ¿Te ha gustado la receta? Pues dale a me gusta, mírate otro vídeo que te dejo por aquí y si no te has suscrito pincha en la cosa redonda, esta que es así con un fondo blanco y te suscribes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.